Estimados alumnos, os doy la bienvenida a la asignatura de sistemas operativos y redes, la cual forma parte del itinerario formativo del grado en ciencia, gestión e ingeniería de servicios. Yo soy David Granada, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y el encargado de acompañaros a lo largo de esta asignatura. El objetivo de esta breve presentación es comentaros algunos detalles básicos para facilitar el seguimiento de la asignatura, además de tratar de ilustrar la importancia y la utilidad de los temas que vamos a tratar en las próximas semanas. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Bueno, pues en primer lugar, que conozcáis la estructura básica de un sistema operativo moderno, además de detallar las partes que lo componen, las relaciones entre ellas, las funciones que llevan a cabo y la relación con otros componentes del sistema de computación. Asimismo, otro de los objetivos de la asignatura es que conozcáis las principales características de las redes de ordenadores. ¿Y cuáles serán los principales resultados del aprendizaje? Pues gracias a esta asignatura vais a comprender en el contexto en el que opera un sistema operativo moderno y el modo en el que interactúa con los demás componentes de un sistema de computación. También podréis identificar las razones de la necesidad de un sistema operativo en un sistema de computación y podréis entender la estructura interna de un sistema operativo. Por otro lado, vamos a describir y justificar los factores influyentes a la hora de diseñar un sistema operativo. Conoceremos la evolución histórica que ha condicionado la construcción de nuevos tipos de sistemas operativos. Compararemos las diferentes estructuras o las diferentes arquitecturas internas de un sistema operativo e identificaremos las ventajas e inconvenientes de cada una de estas arquitecturas. En cuanto a las redes de ordenadores, vais a obtener conocimientos de los principios elementales en este contexto, centrándonos sobre todo en la estructura TCP-IP. También vais a conocer las principales características, funcionalidades y estructura de este tipo. de redes y finalmente podréis implementar aplicaciones basadas en las redes de ordenadores. ¿Cómo vais a aprender? Pues la dinámica de la asignatura consistirá en una serie de videoclases cada semana, en la que se enseñarán diferentes conceptos relacionados con los sistemas operativos y las redes de ordenadores. Asimismo, os propondré varios ejercicios prácticos que tendréis que resolver y entregar por el aula virtual. Estos ejercicios permitirán poner en práctica todo lo aprendido y junto con un par de exámenes parciales podremos llevar a cabo una evaluación continua. También realizaremos varias videoconferencias para poder resolver vuestras dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Así que mucho ánimo y espero que esta asignatura os sea de gran utilidad.